¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo video del canal, soy Pinceladas para los que no me conocen, un saludo a todos Estoy acá en TED Server Casi todo el mundo está utilizando los robots más OP, no están utilizando ni probando Los robots que tienen los buff, tampoco las armas Entonces, vamos a ver si nosotros podemos utilizarlos Ahí viene un Loki, si no me equivoco, no tengo, lástima que no tengo en mi hangar el antisigilo Pero vamos a tratar de hacerle daño por... Para que se vaya, yo hago la baliza No sé qué está esperando que le descargué la... la... No sé qué está esperando que le descargué la... la... Yo sabía que es un bastardo que me iba a atacar por la espalda Ya eso lo sabía Quien tiene un Loki en el hangar, tiene ese perfil de bastardo, le encanta dejar atacar por la espalda No hace absolutamente más nada sino atacar por la espalda ¡Uy! ¿Cómo llegaban estos hijos de su mamá aquí? Ahhhh Vamos a dejarle con Raeth Tampoco tengo aquí, no tengo el, creo que si le doy, ajá, vamos a darle. Eso, nos destruyeron, vamos por el otro, el Heichi simplemente lo veo débil, en verdad que no creo que así le hagan un buff del escudo, sea un buen robot, y tampoco lo recomiendo en ligas bajas, porque es fuerte en ligas bajas, obviamente que hace su buen trabajo, pero no te va a servir toda la plata que te va a costar hacerlo, entonces mejor es sacar solita un Aoyun, un Falcon, un Blitz, robots que son mucho más fuertes a la hora de tener batalla. Vamos a ver. Ah, no me falles, no me falles. No le pude accionar al Asistan. Joder. No creo, lo que tengo no es el hangar más competitivo que me pueda colocar. Creo que el Spectre hace un muy buen trabajo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a probarlo. Uy, ese es mal Boo. Vamos a ver. Vamos a ver Uy, aquí quién está Casi no nos llevamos Potente esta batalla, estaba bastante fuerte Aquí puedo recargar más La Orca nueva Orca nueva Vamos, 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 estúdalo ¿Qué se hizo? Ah, creo que lo estuvimos al mismo tiempo Vamos a sacar el tir ¿Qué podemos hacer con el tir? Se lanzó No podemos a huevonearnos porque si no ponemos por balizas Tenemos cuatro balizas a favor Pero quedan menos Bueno, ya vamos por Vamos a ver Creo que esta partida está bastante interesante Pero el equipo enemigo perdió Porque no va a poder agarrar balizas Y en un minuto esto se acaba Vamos a ver Vamos a ver O sea que llegamos Hacemos algo No, no vamos a ayudar No, no, no vamos a ayudar Ya ganamos No se te olvide de dejarme el like Tu comentario A ver ¿Qué fue lo que te pareció de estos cambios? Que tal vez A ese espectro Con el arma criogénica Yo lo veo que está bastante OP Bastante OP Lo veo un arma que va a estar bastante fuerte Es la versión mejorada Sin duda de la Orkan La excusa Me acuerdo que la excusa que dio Pigsonic Cuando nerfearon a la Orkan Era para que Tuviesen La persona que fuese atacada por la Orkan Tuviese más tiempo de reaccionar Pero si hacen una versión igual de letal Con más daño Y con la habilidad De congelar Y aparte la habilidad De que Puedas recibir Más daño todavía Verdad que No tiene sentido Lo que Lo que hace Pigsonic Con las armas Me parece que Uno de los cambios Más positivos Es el Kumijo Con ese 15% De durabilidad Lo voy a utilizar bastante En mi liga Oro El Tir Hace un buen Buen trabajo El Fenrir Lo utilicé en otros videos Y en verdad Que es el 10% De regeneración En el escudo Aegis Casi que no se siente Y la Hussar Y la Marqués Siguen siendo Armas que No son de mi Preferencia Nos vemos En un próximo episodio Pilotos Bye 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 Gracias por ver el video.